Buenas tardes, yo soy William Giraldo Jiménez, vicepresidente del proyecto de generación de energía de GPM y que tiene a cargo el desarrollo del proyecto hidroeléctrico de Ituango. Hoy es una fecha muy especial para nosotros en el proyecto porque empezamos a ingresar ya equipos a la planta, vamos a entrar unas virolas que son unas partes de los tubos principales que van a ir alojados en la base de la planta, en la cota 188, para empezar a montar los generadores y todo el equipo que empezará a producir energía en el primer semestre del año 2022. Estos equipos que estamos ingresando hoy hacen parte de los que tenemos que restituir y que fueron destruidos por el paso del agua durante 271 días por la casa de máquinas y retiramos esos escombros y hoy estamos entrando equipos nuevos, equipos que fueron fabricados por el personal de General Electric en Brasil, llegaron a Puerto Colombiano y ya se han transitado por las carreteras del país hasta llegar al proyecto. Hoy entran las dos primeras virolas a casa de máquinas y son equipos que cumplen todas las especificaciones técnicas necesarias para poder poner el servicio a la planta y es una gran alegría porque nos permite seguir cumpliendo los cronogramas y seguir avanzando en el porcentaje que tiene el desarrollo del proyecto. Hoy estamos más o menos en un 82% de avance del cronograma y cuando lleguemos a un 90% estaremos ya generando energía. Ese es el propósito, esa es la lucha de todos nosotros.